Los venezolanos que viven en Colombia ven con esperanza el proceso de regularización de migrantes. El gobierno de Iván Duque puso en marcha esta semana su plan para dar papeles a alrededor de un millón de migrantes venezolanos indocumentados, que han huido de la crisis económica en su país. Charlie y Edinson llegaron a Colombia hace tres años y trabajan como artistas callejeros en Bogotá, donde ganan alrededor de 23 dólares diarios. Esperan que la regularización migratoria les brinde mejores oportunidades. Tengo mucha ilusión con este proyecto migratorio porque deseo establecerme como tal acá. Yo no tengo pensado volver, quiero establecer, echar raíces acá, establecerme, tener más tranquilidad. Pero esta es la oportunidad que todos tienen y nos pueden dejar pasar porque es el momento para estar regular en el país y que te permite, te abre la posibilidad a otros procesos y establecerte de forma definitiva en Colombia. El Estatuto de Protección Temporal permitirá a los migrantes venezolanos transitar en Colombia y pretende otorgarles un plazo de 10 años para adquirir una visa de residentes. Quienes ingresen regularmente durante los próximos dos años podrán acogerse al mismo beneficio. Jefferson vende utensilios de cocina en la calle y gana entre 9 y 14 dólares al día. También confía en que el proyecto del gobierno colombiano le permita pronto poner sus papeles en regla. Según cifras de la ONU, hay 5.400.000 migrantes y refugiados venezolanos en el mundo, de los cuales menos de la mitad tienen documentos.